Y mi familia y yo decidimos trasladarnos el sábado anterior. Yo acababa de recibir el cheque de mi salario, unos cientos de dólares para pagar por el cuarto del hotel y todo lo que nosotros íbamos a necesitar. Calculando que solamente íbamos a estar allí durante dos o tres días como máximo, pensé que tenía suficiente. El martes por la mañana, después de la tormenta, me di cuenta que tendríamos que quedarnos allí por más de tres o cuatro días. Por suerte, yo tenía la clase de empleador que estaba dispuesto a pagarme, pero sin dirección, sin cuenta de banco para acreditarme el dinero. Uno se encuentra en apuros porque no tiene lo necesario para sobrevivir durante este periodo. Inmediatamente después del huracán Katrina, servir a la comunidad y poner el dinero en manos del pueblo era lo más importante. Los bancos en conjunción con la Asociación de Bancos de Luisiana se reunieron y decidieron que cada banco abriría una sucursal a cada lado del río. La ciudad de Nueva Orleans está dividida por el río Mississippi, que sirve de límite a la ciudad. Por lo tanto, es importante tener sucursales en ambos lados. No todos los bancos podrían abrir sucursales debido a daños materiales o límites de personal. Entonces, se decidió compartir sucursales para que varios bancos pudiesen ocupar la sucursal de otro banco si fuese necesario para servir a sus clientes y a toda la región. El banco que abría la sucursal era responsable de proveer el generador eléctrico y el equipo necesario. El enfoque principal fue la comunidad, tratando de ayudar al vecino, y los bancos se unieron para asegurarse que tuviésemos éxito. Mi familia se trasladó a Houston porque por suerte teníamos familia allí y también teníamos sucursales en esa área. Vi qué podía yo hacer para trabajar y ayudar porque sabía que el volumen sería grande. El banco abrió una sucursal temporal en el George R. Brown Convention Center. Muchos de quienes fueron trasladados al centro de convenciones no tenían a dónde ir. Pudimos atender a nuestros clientes, abrir cuentas para nuevos clientes y para clientes que nunca pensaron tener una, para que tuvieran fondos depositados a sus cuentas. Después de las primeras semanas, lo pensé bien. Me quedé en Baton Rouge por un periodo corto de tiempo y después me mudé a Florida. Y cuando llegué a Florida, lo primero que hice fue buscar un banco. Investigué un poco y escogí un banco local con una buena reputación en Florida. Cuando abrí mi cuenta, le di la información a la Cruz Roja, a FIMA y a todos los que la requerían. Si me decían que el dinero estaría en la cuenta en una fecha específica, el dinero estaba. Y así yo podía pagar mi alquiler una vez que conseguí un apartamento. Pude pagar mis cuentas, hacer todo lo que necesitaba, me liberé de la tensión y volví a rehacer mi vida y la de mis hijos. No puedo imaginarme la vida sin mi cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque con el alto precio de la gasolina, no corro por toda la ciudad para tratar de pagar mi factura de electricidad o mi factura del teléfono. Puedo ir a mi computadora, poner la información de mi cuenta corriente y enseguida veo que mi factura se pagó. He ahorrado gasolina y tiempo.